¡Holi! Hoy os traigo una breve reflexión sobre los que dicen sobrevalorado. Esa gente que recurre al término sobrevalorado para referirse a algo que no le gusta, pero que sí le gusta a mucha gente, ya sea un videojuego, una película, un libro, una serie. Sobre gustos no hay nada escrito, pero al decir que tal cosa está sobrevalorada es como si a ti, personalmente, te escociera en tus adentros y en todas tus entrañas el hecho de que le guste a la gente y a ti no. Piensa un poco sobre ello. Seguro que te has topado con alguien que considera sobrevalorado algo que a ti te gusta. ¡Hasta luego!